Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Y te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que él te llevó a la luna? Yo no supía hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en soledad Y es que tu padre No aprobó esa relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Otro te da calor Cuando en las noches Tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta